Este es el comentario de hoy, men, porque hay mucha aprehensión con la cuestión de los altos precios y de la escasez de alimentos y de las frutas y de lo que tiene que ver con Navidad. Entonces, hoy salen dos informaciones que yo quiero que ustedes les presten atención. Dice, pero yo quiero presentárselo, no quiero que me llamen ahora para yo presentar esto, porque entonces se me va el hilo. Miren lo que dice aquí, las frutas de Navidad van a venir con tiempo, pero van a venir caros. Ahora, atiendan esto, porque eso pone en cierta situación media difícil lo que es algo que es ya tradicional en todos los procesos navideños. Miren aquí lo que dice, frutas de Navidad llegarán a tiempo, pero con un alto costo para el consumidor. Mírenlo ahí. Frutas de Navidad llegarán a tiempo. Presidente Naviero asegura que crisis cadena de suministro permanecerá por un año más. Oigan esto, señores. Dice, el presidente de la Asociación de Navieros de la República Dominicana advirtió que la crisis que existe en la cadena de suministro se mantendrá por lo menos durante un año. Oigan esto. Teddy Heysen atribuyó la situación a la parálisis que experimentó el mundo como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Heysen dijo que como consecuencia de esa situación, los volúmenes de carga llegaron a disminuir en un 20% y las navieras salieron de barcos antiguos que tenían y no podían operar. Pero de repente, cuando abrió China, comenzaron a exportar y esas exportaciones subieron por encima de lo que se había proyectado el año anterior. Y no hubo capacidad para dar respuesta a esa situación. El empresario naviero dijo que todavía no hay capacidad para mover toda la producción que se está generando en China. La cual está entamponando los puertos, haciéndose imposible manejar esos volúmenes de descarga. Porque no, entonces las navidades, en términos de frutas, del consumo de frutas que son propias de la época navideña. Por esa carestía que van a enfrentar esos productos, esas frutas. Entiéndase quizá la uva, la manzana, aunque aquí se producen uva y manzana. Pero parece que no dan abasto al mercado nacional. Bueno, pues miren, va a haber fruta porque había un temor. Había un temor de que por la cuestión de la lejanía con China y el tiempo que se cogían los barcos para transportar todas esas mercancías, se iban a coger cerca de dos meses. Y que no iban a llegar a tiempo. Entonces ellos dicen que sí, claro que sí, porque el mes de noviembre, como que dice, está empezando ahora. Entonces dice que sí, que las frutas van a llegar a tiempo, pero muy caras. Pero oigan esta otra, ven, ese es el comentario de hoy. Vean esta otra, señores, porque esto da grima. Miren lo que dice hoy esta información también. Oigan esto, aumento de hasta un 40% en los polluelos amenaza el precio del pollo en Navidad. O sea, por lo que se ve, por lo que se ve en esas informaciones, estaban a ser las peores Navidades. Mirenlo ahí. Reportaje, la escasez, la baja productividad de los huevos y las alza en los precios de los alimentos impactan en el mercado de las aves. Oigan, a más tardar, este 15 de noviembre, las granjas deben de empezar la crianza de los pollos frescos. Que ofrecen, diatres, pero si comienzan el 15 de noviembre, que van a comenzar a producir esos pollos para estar en diciembre. El hace un pollo de eso, con capacidad para alimentación, es en un mes, o sea, por eso es que dicen que comer tanto pollo como lo producen en la granja, con todas esas químicas que le echan, será, porque no solamente tiene que ser alimento, eso vas a producir dicormonas, que por eso mucha gente echa, especialmente hombres, echan estas cosas aquí grandes y que te miran muchas veces hasta, hasta gay, por la comedera de pollo. Porque si en un mes dicen que van a empezar, que barbaridad, señores. Bueno, el caso es, vamos a leerles la información. Con esos propósitos, los productores grandes y pequeños de todo el país hacen las gestiones para conseguir los huevos fértiles, oigan lo que yo estaba diciendo, los huevos fértiles o los polluelos que deberán engordar para que estén listos para, ay María purísima, para mediados de diciembre. Pero el contexto local e internacional, marcado por un aumento en el precio de los alimentos de las aves, del precio de los huevos fertilizados y su escasez, amenazan con impactar la disponibilidad de las carnes y el precio final del pollo que los dominicanos servirán en las festividades navideñas. Bueno, señores, con la amenaza de la carestía de la energía eléctrica, que a partir de este mes ya ellos anunciaron que van a aumentar la electricidad y que, como se ha establecido, de clase media para abajo, es que vamos a pagar la cuava. De clase media para abajo. Entonces, si le agregamos otros productos y alimentos que han estado aumentando, dicen que se calcula hasta un 30% y algunos hasta más de un 100%. Los aumentos que, como dice ahí, es una cuestión mundial por el asunto de la baja producción que produjo la pandemia, el decrecimiento de todos los países, el aumento de los fletes en los contenedores, que ya yo leía aquí lo que decía, una cifra de precios de fletes que costaban cuatro mil y pico de dólares, se han metido a 20 mil dólares. O sea, la situación del mundo, y como es natural, de la República Dominicana, y más en esta época del año de las Navidades, pintan color de hormigas, pintan un panorama un tanto feo, porque si es así que todo va a estar caro, las frutas, todas esas frutas que se usan en Navidad, que la gente hace su ambiente festivo, sus encuentros navideños, siempre hay fruta en la mesa, que van a hacer una cena, que van a hacer una comida, siempre hay un plato y una bandeja de fruta. Dicen que eso va a aumentar en forma terrible, pero dicen que el pollo entonces, en las condiciones que están, pero el sedo ha aumentado. Y con la cuestión de la peste africana, ni se diga, eso se ha puesto en la nube. Las carnes de red, tengo entendido que también ha aumentado. Los plátanos han aumentado. O sea, no me explico, pero hay cuestiones que también el gobierno siempre tiene que tener la previsión y siempre tiene que tener un plan B para cuando se presenten estos asuntos y tener la visión hacia el futuro. Esas son tradiciones, las de la Navidad, que son ya imponentes, que usted tiene que tener todo calculado, todo preparado para que no le coje todo de su empresa, porque serían las peores navidades en mucho tiempo. Naturalmente, hay que decir que el año pasado también, por la cuestión de la pandemia y las restricciones que había fueron una Navidad muy suyénero y muy particular y muy pobre, muy pobre, porque realmente tenía que ser así. Un país que estaba en toque de queda, que estaba paralizado, que estaba en confinamiento, con muchísimos enfermos, con muchísimos contagiados y la economía en el suelo. Un año inolvidable, ese 2020. Bueno, pues miren, ojalá, ojalá estemos equivocados con todas estas informaciones y estas Navidades, como se han pintado ese panorama, no sean los que hasta ahora han salido a relucir y todos los dominicanos y las dominicanas puedan celebrar como siempre lo han hecho. Habrá gente siempre que no van a poder celebrar o celebrarán muy restringidos porque ustedes saben, hay una franja de pobres en el país que siempre dependen de la mano generosa de amigos, de la funda o tarjeta que dan los gobiernos, la caja, etcétera, etcétera, y de amigos que suministran porque hay gente que nunca, si es por ello, nunca celebran, pero por lo que se ve ahora, con esta escasez de alimentos. Decía hoy una periodista una pequeña columna que ella escribe que lo peor no sería, dice ella, la caretía, que lo peor es que no aparezcan los productos, que usted tenga el dinero y no aparezca. Oigan esto, señores, que lo peor, dice ella, que ella es conformable, sí, pero eso es ella que quizá tiene la capacidad de comprar el precio que pongan, pero y la mayoría y la mayoría que ganan sueldo de miseria o que se levantan al día a día o que están de la caridad o que alguien le dé algo, eso no pueden comprar el precio que pongan, eso, eso tienen que comprar un precio asequible, hay gente que sí, hay gente que sí, que no importa lo caro que le pongan en un producto, lo compran, entonces, de acuerdo con ella en el sentido de que ella dice, y ahí es verdad, hay que garantizar la seguridad alimentaria, cuando un país no tiene autosuficiencia alimentaria, eso es grave, eso es grave, o sea, el gobierno tiene que trazarse a través del Ministerio de Agricultura y el sector agropecuario, planes de siembra de productos de ciclo corto y ciclo largo para que garanticemos alimentación a este pueblo, nosotros podemos igualar en Haití, en el sentido de que ahí sí es verdad que no hay nada y más con esta crisis que están padeciendo los haitianos.